Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal. Hoy os voy a hablar de los Shampoo en seco. ¿Qué es lo que yo pienso? Si me gustan, si no me gustan, si los utilizo regularmente, si no, ¿por qué? Todo eso. Ya sabéis que a mí me gusta mucho desgranar estas cosas. Así que bueno, espero mucho que te guste, espero mucho no, espero que te guste el vídeo y pues nada, que te dejo con él. Bueno, mis preciosas, yo os voy a hablar de este de aquí que es de Davina, se llama Hair Refresh, es de 50 ml, o sea, súper pequeño y súper caro, cuesta como 25 euros, 600 pesos mexicanos, más o menos. Está caro, la verdad que está caro. Bueno, entonces yo voy a empezar hablando de este producto y de mi experiencia con este producto y después os voy a contar otras cosas. Entonces, yo la verdad es que a mí en lo general no me gustan este tipo de Shampoo, tengo que decir para ser honesta, ¿vale? ¿Por qué? Porque mirad, mi cabello es delgado, pero dentro de los cabellos delgados, evidentemente hay como niveles, entonces yo estaría como en el medio. Es un cabello delgado, pero tirando a medio ni es grueso, ni es excesivamente delgado, así como muy pluma. Mi cabello pues tiene caída, tiene consistencia, es un cabello fuerte, bla, bla, bla. Entonces, a mí me gusta traer el cabello así como lo veis, con movimiento, que no se me sienta pelmazado de la raíz, que no se me sienta pegado al cuero cabelludo, porque yo siento que cuando el cabello está así, el cabello, o sea, como que se ve el pelo raro, no sé. Bueno, a mí no me gusta, yo admiro a la gente que le dura su peinado una semana, tío. A mí me dura un día, yo al día siguiente, hoy me lo he lavado, mañana, porque es domingo, ¿no? Pero si yo, si fuera lunes hoy y mañana martes, mi colita, porque ya sabéis que yo no me lo lavo diario, el pelo, entonces. Este producto yo hace que lo tenía ya como unos 8 o 9 meses. En una de mis compras de Davines me lo regalaron, yo cuando vi lo que costaba dije, no lo voy a vender, ni siquiera lo voy a sacar, porque está caro. La verdad es que está caro, es muy pequeño para tan caro. Pero, oye, es que yo veo en TikTok esas asiáticas con su flequillo así, todo grasiento, mugoroso, horrible, que van en el metro y empiezan, empiezan así. Ay, se me ha caído el tapón. Bueno, ahora voy a poner, empiezan así. Y hacen así, oye, y les queda de maravilla. Y digo, pues oye, si yo tengo uno, ¿por qué no lo voy a probar? Entonces el otro día, es que es ahí el tapón, se me ha caído el taponcito aquí. Bueno, el otro día, pues yo me cojo mi pelito, me hago una cola y dije, no se me ve, me había puesto el shampoo de óleo de argana. Y entonces en la raíz, como es un producto pesado, porque pues lleva aceite, se me veía un poquillo, no mucho, ¿eh? Pero un poquillo, así como graso, así como un poquillo apelmazadillo. Y yo digo, lo voy a probar, a ver si es verdad que esto va así. Os tengo que decir que sí, si es verdad, este producto va bien para eso. Pero en mi caso, como a mí me gusta traer el cabello, así en una cola, bueno, recogido, y poniéndole este, el pelo se ve muy bonito. Es más, de hecho, te lo aclaro un poquito porque tiene un polvito como blanco y te lo aclaro un poquito. Entonces, ya una que va así, pues, madre mía, parecía copito de nieve. Bueno, no me puse tanto, porque solo me puse aquí arriba en la raíz y por aquí adentro, nada más. Para que, pues, se viera como más limpio, para que le diera como un refresh, ¿vale? Entonces, ¿me gustó? Sí, pero no lo recomiendo para llevar el cabello suelto. Claro, en mi tipo de cabello. Y como a mí me gusta llevar el cabello, eso no quiere decir que a ti, pues, te funcione bien para llevarlo suelto. Por supuesto que te puede funcionar, porque de verdad que es muy buen producto, es un producto caro, pero es un muy, muy buen producto. Yo soy muy piquis con el cabello, ya lo sabéis. Yo, hay cosas que yo a mi cabello no le hago. Yo, normalmente, el único foco de calor que yo le doy a mi cabello es el secador del pelo para darle forma. Yo, normalmente, no me paso tenaza, no me paso ese tipo de cosas y menos ahora tan corto. Que me gusta así rizadito y así, sí, pero pues, el día que yo me paso la tenaza, yo siento que mi cabello está chicharrado, perdido. Entonces, pues, yo no le voy a dar, o sea, no le voy a hacer eso a mi pelo, la verdad que no. Porque este cabellito cuesta mucho tenerlo así, como para llegar y en 20 minutos destrozarlo. No, la verdad es que no. Entonces, pues, para llevarlo, en mi caso, con una cola, a mí me ha funcionado muy bien. A lo mejor a ti, si tú eres de esas personas que te aguanta perfecto el cabello una semana o tres o cuatro días el cabello intacto sin lavártelo y así, pues, te va a funcionar perfectísimamente. ¿Te lo recomiendo? Sí, va muy bien. Te lo puedes llevar de viaje. No es un producto muy grande. Entonces, te cabe en cualquier sitio. Te lo puedes llevar de viaje, como digo, te lo puedes llevar a la playa, en tu día a día, en tu bolso para ir al trabajo. Cuando sientas, por ejemplo, los cabellos grasos, este producto para los cabellos grasos va muy bien, porque te lo pones, te haces así, tatatata, y listo. La verdad es que sí. Entonces, dicho esto, déjame saber en los comentarios si tú eres fan de los shampoos secos, si los has probado, si no, si te gustan, fin, todas estas cosas, para que podamos interactuar, ¿vale? Así que te mando un besito muy, muy grande hasta donde tú me estés viendo y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Bye. ¡Gracias!